Hola amigos de YouTube, hoy día les voy a enseñar cómo cuidar a un nariz de mascota. Esta es la liebre, entonces necesitamos darle esta comida que les mostraré acá se llama conejina y así que ustedes le tienen que dar y ésta va a empezar a comer. Pero no come ahorita, no está comiendo porque, mira, no come, si quiere ya ves, supuestamente es muy, muy paranónico que este conejo es más preciado y Mira, si lo despertamos, mira, despierta Ahí está, ya despertó. Así que tienen que asegurarse que el conejo se quiere bien y no aplastarlo. Bueno, para cuidarlo, que nada más que hacer primero dormir en nuestras camas, pero con cuidado que sigue o no hay que aplastarlo porque sí, también hay que tener cuidado que bote pelo. Segundo, si tiene hambre hay que darle el platito así dándole y supuestamente lo metes que lo agarras, le agarras a su cuerpito y mira. Ahí está comiendo, mira, va a comer ahorita. Ya ves, está comiendo, pero no quiere, ahorita supuestamente no, porque nunca va a comer. Solo va a hacer cosas y hay que ajustar. No va a comer, no va a comer. No voy a comer, no voy a quedar su cuerpo. Bueno, te va a esperar. Algunos esperan, algunos no. Ya, eso fue todo. Amigos, si quieren pueden suscribirse a mi canal. Los dejaré subir otro vídeo cuando yo pueda. Chao Chao